Me grito para confiar en el centro de todo el mar En fuera del corazón, tocando la banda Un gran rechazo de mis puertas de la ciudad Por abajo en la de un lindas Sonido a ti, se ha saltado, está ya un lindas de la banda El color de su equipo, que venga a estar más calentón Sonido a ti, se ha saltado, está ya un lindas de la banda Nos vemos uno sin la banda, va a comprarle a todos mis pantalones Sonido a ti, se ha saltado, está ya un lindas de la banda El color de su equipo, que venga a estar más calentón El color de su equipo, que venga a estar más calentón ежibleanor de su equipo, que venga a estar más calentón Es un placer de verdad, Saranjian Vosotros aquí, si estáis igual Nos vemos Esto, esto es vuestro